Hey que pasa mi gente, bienvenidos de vuelta al canal de Vectes Crew hoy estamos acá en una liga de gimnasia como pueden ver y vamos a hacer una serie de retos aquí entre nosotros sobre algunos elementos de gimnasia bueno lo que vamos a hacer es que el primer reto que haremos es hacer como una parada de manos ir caminando en parada de manos en una pista ya se los vamos a mostrar a ver quien gana a ver quien gana, listo como pero cada uno va a tener 3 intentos 3 intentos y el que llegue mas lejos osea que tambien vamos a hacer un reto de balance en paralelas y algo haremos en anillas o el maximo de hansen tambien exactamente algunos mortales vamos a ver que sale vamos a ver listo 1,2,3, viena el papel 1,2,3, viena el papel 1,2,3, viena el papel y entre los dos 2,3, viena el papel 1,3, viena el papel naranjitas, ojo ¡Ay! ¡Ay! técnicamente es victoria, técnicamente es victoria de naranjas por ahora, sigue a lejos ¡Ojo! ¡Ay! ¡Mucho tramposo! las marcas están muy altas, tengo miedo por ser el último ¡Mucho tramposo! ¡Mucho! ¡Mucho tramposo! ¡Mucho tramposo! ¡Papá, me ha dado en la cabeza! ¿Va a tocar grabar la medicina? ¡Dale! ¡Dale! ¡Está duro! ¡Ya, ya para dónde no vas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Está duro! ¡Ya! ¡Ya para donde no vas! Se regresa, se regresa. Listo gente, nada, segundo reto, minuto de handstand, máximos de handstand, perdón, vamos a ver quién gana, está duro, está duro. El profe marca que el mínimo son dos minutos para tener un handstand decente, vamos a ver qué pasa. Bueno, el primer reto, la nueva cosa. Ya está, veanlo. Pienes que está ahí. Claro, da aquí, bro. Yo soy el último, bro. Vamos a ver. Dale, bro. Espera, espera, espera. Primero va Corrales, sigue. Tres, cuando se marque la postura, cuando se marque la postura le damos inicio. Dale, va, ya, cuando quieras, bro. ¡Vamos! 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 Ya escuchamos al profe. Menos de dos minutos somos Scoria. Inservibles insectos. 45, 45 segundos, 45 segundos, tiempo un minuto con 10, buena hermano no aprieta ahí 26 27 27 a mí yo siempre fallo el primer la primera marca pero eso me preocupa minuto y medio vamos arriba Un intento vamos, un ultimo. Vamos, vamos. Ahí fue, ahí fue. ¿Te quedas? Excelente. Bueno, que es ganador. Segundo reto. Bueno, como Ale hizo nada más nueve segundos le vamos a dar otro intento ahí como para que se rinde. Integra ahí el grupo. Vamos, vamos, Ale, tú puedes. Un minuto, un minuto, vamos. Respírala, respírala. Respírala. Siete segundos. Lamentable. Vamos para las anillas, ahí sí les pongo. Vale. Pues bueno, la prueba de las anillas es lo siguiente. Vamos a hacer un el-sit, vamos a tratar de marcar un handstand unos tres segunditos, mejor postura. Volver a el-sit, máximas repeticiones. Vamos a ver quién se puede hacer más. Tres intentos. Tres intentos. Tres intentos. Tres intentos. Tres y cuatro porque a mí no hay un cuadro. Tres entre dos. Tres. 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 Corremos, corremos, una por cada otra. Ahí, aguantamos el pa. Uno, dos, tres. Válida. Dos. Vale. Cinco. Voy, voy, voy. ¿Sales? Sí. Bueno, hermano. Dale, brother. Sube, uno, dos, tres. Vale, primer intento. Vale, uno, dos, tres. Buena. Vale, uno, dos, tres. Ay. Empate. 5-5. Siente la presión. De mis nueve segundos de handstand. Alejo. Dale, papi, sin mente. Recuerda. Calero. Falero. Rue Little Hat. Pero hay. H customers. vale 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 hay ojo con la propina vamos arriba eso es vamos 1 2 3 perfecto vamos 6 vamos la ultima vamos 1 2 3 7 1 2 3 8 buena buena bueno como ganador alex de estas ultimas rondas de por mis 9 segundos de falstamp excelente eso es todo eso es un poco un entrenamiento diferente que hemos hecho hoy aquí en esta liga de gimnasia así que nada apóyanos con un like, comenta, suscríbete, compártelo, todo eso y nos vemos en un próximo video y